El ala iris y los ala veros El ala iris n----- El ala iris y los ala atraso En la vida de mi amor, me he llevado a la vida y me he elegido ser un álbum y me elegido a ti me alegro En la vida de mi amor, me he llevado a la vida Y aquí que me puse a ver lo que no me puse Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo Y me puse a la noche en un ánimo ¡Suscríbete al canal!